Vamos el A, vamos el A, vamos el Acle Sentimiento que crece y que late Al anido surcando el potrero Que por siempre te dice te quiero Vamos el A, vamos el A, vamos el Acle Grito abierto que inunda las calles Otra estrella de campeón se prendió en mi corazón En una fiesta tu camiseta se hizo canción ¿Cómo les va? Bienvenidos a otra edición, a otro momento Acle una pasión, temporada 18, temporada legal Estamos acá en la sala de reuniones Mario Margari Colman en la conducción El señor Javier Latanzi en la producción, grabación y edición Martes en la noche, 21 a 30 horas Miércoles, reiteración, 12 a 30 horas Y también cuando está saliendo por Canal 4 el martes en la noche En el canal YouTube oficial del Club Atlético San Genaro Y también en Mister Peque Producciones En este segundo encuentro, año 2022 Formato grabado, editado Estuvimos en la presentación El día jueves, nuevo cuerpo técnico Encabezado por el profesor Hugo Tabela Se viene el comienzo de la pretemporada El lunes 24 de enero Hubo presentación cerquita de la zona Cantina Kiosco de la Pileta Y hablamos con Hugo Tabela Que presentó el cuerpo técnico material Que ya está desde el jueves en la noche En el canal YouTube del Club Atlético San Genaro Todavía está por definirse En la noche del lunes Nosotros grabamos siempre el lunes en la tarde ¿Qué va a pasar con la primera fecha de competencia En el Parque Comunal Centeno? El encuentro de escuelitas fue suspendido Debido a la tercera ola de COVID La cantidad de contagios Personas aisladas incluso por ser contacto estrecho Puede llegar a haber una suspensión Un corrimiento de fechas Hay reunión vía Zoom de la ANCOS Material de cebollitas Porque hicimos con el mariscal Uno de los dos entrenadores Esteban Piovan Una nota balance del año Y también con la dupla técnica Tecla Farías Pato Segovia Fútbol femenino Han tenido un muy buen año Y ya arrancan la pretemporada En el rojo y blanco No nos detenemos Avanzamos Verano 2022 Martes 11 de enero Atle una pasión temporada 18 anuncios Ya regresamos ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Prof. Educación Física, al igual que Esteban, que tuvo su graduación, le queda una materia, me dice, para febrero, para el próximo mes. Esteban, ¿qué balance hicieron? Hemos visto fotos cuando cerraron el año en la zona de La Pileta, con todos los chicos de Cebollitas, se volvieron a los encuentros también, dentro de todo un 2021, mucho más normal respecto del 2020. Sí, bueno, primero buenas tardes. La verdad que sí, al principio de año no sabíamos qué iba a pasar, si íbamos a tener torneos, ni íbamos a tener, la cantidad de chicos que iba a haber, pero por suerte hubo una gran asistencia de los chicos. Uno de los primeros que empezó ese torneo fuimos nosotros, hicimos dos torneos acá en el club, después fuimos a un encuentro a San Lorenzo, también fuimos a Rosario Central para que los chicos tengan una experiencia. Y bueno, pues cerramos el año con una hamburguesía, unos juegos en La Pileta para cerrar el año de la mejor manera, pero bueno, de lo que se esperaba fue un año excelente. ¿Con cuántos chicos terminaron? ¿Con cuántas categorías? No, mirá, si contás todo Cebollita y habremos sido 20 por categoría, así que más o menos tenés 60, 70 chicos. La verdad que este año no pensamos que iba a haber tanto por toda la situación de la pandemia, pero fue aceptable la cantidad. Muchos chicos de Cebollitas o Escuela de Fútbol jugaron en la novena, que es no competitiva, cuando está compitiendo la séptima los sábados. Claro, bueno, la novena jugaba todos los sábados, en el mismo horario que la séptima, lo estábamos haciendo, así que también muchos de esos chicos, ahora más de la mitad de ellos, este año ya van a estar en octava edición. Ya algunos chicos habían sido fichados, jugaron amistosos con la octava para que ya se vayan preparando, porque este año sí, ya pasan a ser ya la primera categoría de inferiores. Esteban, con respecto al 2022, me decías que en esta semana van a tener una reunión con la subcomisión, ¿es así? Sí, bueno, estuve hablando con Juanpa y con los directivos, y ahora la semana que viene o la otra, ya lo vamos a juntar y a charlar y a hablar de cómo va a ser este año. ¿Fue mucho mejor hacer estos encuentros también para no convocar a tanta gente con clubes de la zona, cuando antes a lo mejor tenías que viajar a otras localidades, era otro el costo y no todos los chicos iban? Sí, bueno, hicimos primero, al principio, como estaba toda la situación, hacíamos un club esportivo, defensores de todo club de la zona, después, bueno, cuando se empezó a liberar un poco, introdujimos clubes de otra zona, vino Santa Paula de Galve, el Trébol, vinieron clubes que no siempre vienen para esta zona, y bueno, tuvimos la posibilidad de contactarnos y vinieron acá, y nosotros, bueno, en San Lorenzo, le di la Malvina, le devolvimos la visita. ¿Tuvieron también la posibilidad de volver a El Gigante de Arroyito, volver también a Rosario Central, teniendo en cuenta que Matías está vinculado a la entidad? Claro, bueno, Mati tiene contacto ahí, bueno, dijimos si se puede hacer un estilo práctica para que los chicos tengan una buena experiencia, una nueva experiencia, así que, nada, bueno, fuimos, estuvimos toda la mañana, de las 8 o 9 de la mañana, hasta las 2 de la tarde, en todas las categorías inferiores, así que fue una linda tarde. Esteban, te saco de cebollitas, presentación del nuevo cuerpo técnico, vos jugador de primera, sos de esta camada, muchos que vienen de campeón de la quinta 2017, que debutaron hace 3 años la primera, las expectativas ante un técnico múltiple campeón, el 24 de enero comienza un nuevo año que se viene muy competitivo, al día de hoy, 16 clubes confirmados para este año en la Liga Totorense. Sí, bueno, como decís, una liga que es pareja, pero bueno, como todos los clubes vamos a tratar de hacer un buen año, dejar Atlético lo más arriba posible, y bueno, con el nuevo técnico, que bueno, lo vamos a conocer el 24, con la mayor expectativa posible. ¿Es el técnico ideal en cuanto a que ustedes ya llevan 3 años en primera, se pueden sumar otros jugadores, refuerzos, como para apuntalar esta base que quedó después del último partido ante Maciel? Sí, ya una base que tenemos, es lindo que sumen chicos nuevos, que aporten al equipo, aporten cosas, estuve escuchando que van a tener refuerzos, así que bueno, creo que vamos a hacer un plantel competitivo este año. Esteban, lo mejor para el 2022, queda esa materia para febrero, y ojalá renueven con Matías, y se hagan cargo porque vienen haciendo muy buen laburo con Cebollitas o la Escuela de Fútbol. Bueno, muchísimas gracias, y bueno, gracias a vos y a Javi. Gracias. 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 Estamos con los entrenadores de fútbol femenino, lo que estamos haciendo en esta temporada ahora, enero, también con Esteban Piovan por Cebollitas, es el balance del año. Fútbol femenino, Tecla y Pato, Farías, Segovia, han tenido un muy buen año realmente, las chicas obtuvieron la Copa de Plata en una liga de Vita, que es la liga oficial, fútbol femenino de la Totorense. Tecla, Pato, Tecla, me imagino que el balance del año, ha sido muy positivo para la dupla técnica. Bueno, buenas tardes, bienvenido usted a esta nota, déjame agradecer al presidente del club, a Juan Pablo Hurtado, que nos ayudó todo ese año, y bueno, estamos muy contentos porque hicimos una buena campaña, estuvimos muy cerquita de la Copa más grande, pero trajimos una por lo menos. Pato, yo me imagino, durante el año se arrancó a competir, durante cuatro meses no hubo competencias, se entrenaba medias, se vuelve a competir, el calendario se aprieta muchísimo, ¿cuánto de compromiso también de las chicas de venir a entrenar, de no bajar la motivación para llegar hasta donde llegaron a obtener la Copa de Plata? Sí, es un día a día por ahí contante de charla, y bueno, ellas entienden el mensaje, lograron el compañerismo que uno buscaba que se puedan conectar entre ellas, y bueno, fue el objetivo que lo pudimos lograr. ¿Se perdió mucho en lo físico en ese tiempo de parate? ¿Me comentaban los otros profesores e instructores cuando no se competía? Y baja un poco el nivel porque todos tienen miedo al virus, entonces por ahí hay momentos que por ahí no venían porque alguno estaba aislado, entonces bueno, se entrenó menos, pero bueno, llegamos bastante bien. Tecla, ¿qué faltó para poder disputar la Copa de Oro? Atlético estuvo siempre en la conversación, seguíamos cada 15 días los resultados, y veíamos que estaba ahí luchando, peleando. Sí, faltó un poquito más. En primer lugar, las chicas de alguna iban a la escuela, como tres o cuatro tenían la escuela y no podían practicar, pero así mismo hicimos una campaña enorme, enorme, enorme. Y estoy contento este año porque hemos conseguido una chica de Tajamín Diales que la pretende Rosario Central, así que bueno, esperemos que ande bien con nosotros acá, y le deseamos toda la suerte del mundo, tanto ellas como Paulina, todas esas chicas anduvieron muy bien. Lo que tenemos de bueno nosotros es que tenemos un plantel muy joven, la mayor tendrá 19 años, así que un plantel hermoso, bárbaro, y este año estamos con muchas ganas, hasta que no ganemos la Copa Grande no vamos a parar. Tecla, sé que estuviste en contacto con Fabián Alfonso, ¿cómo viene el 2022? ¿Qué se comenzó a bosquejar sobre la mesa de la Liga Evita? ¿En qué sentido me decís? ¿En cuánto a equipos? ¿Cuándo arrancaría el torneo? ¿Ya hubo reunión? Sí, ya tuvimos reunido acá en la sede de San Genaro, y aparentemente hay 12 equipos. ¿12 equipos? 12 equipos, ya recibí bastante bien. Arrancaría el 6 de marzo, ahora se sumó un equipo más de William Kiena de las Rosas, así que te haría Cañar Rosquín, Pueblo Casas, Independiente Santeno, nosotros, Díaz, Clason, dos equipos de Cerodino, dos equipos de Totora, Salto Grande. No, está muy bueno el campeonato de este año, muy bueno. Pato, ¿y cuándo arranca la pretemporada? 6 de marzo es el comienzo de lo competitivo, pero ¿cuándo la pretemporada de las chicas? Y arrancamos mañana, 11 de enero, 7 y media de la tarde, la primer entrenamiento. Primer entrenamiento, todas convocadas, hasta ahora la idea es sumar algunas chicas más, ¿crees que pueden llegar a venir? Sí, 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 se puede sumar alguna, es mejor, terminamos el año pasado sin recambio casi, algunas chicas por ahí, viste, dejan, algunas no pueden, así hicimos un buen campeonato, pero bueno, nos faltaría un recambio que ya se sumó una, viste, algunas por ahí dejan porque se van a otro club, pero nos gustaría que se sigan sumando chicas. Tecla, digo, partidos amistosos, también depende el ritmo de la situación sanitaria, la cuestión COVID, ¿es la idea hacer un par de amistosos en las próximas semanas? Claro, yo había hablado con el presidente del club, habíamos tenido una reunión en Totoras, en Totoras, que nos habló otra gente de Totoras, de una de Salto, la hacen y nosotros, hace por ejemplo, enero y febrero, hace uno o dos encuentros en cada lugar, ahora vamos a ver, cuando arranquemos mañana, si se podrá hacer, ojalá se pueda hacer, porque el campeonato, no sabemos si va a ir 6 equipos de aquel lado, 6 equipos de este, si es un solo, todo en el mismo lugar, va a ser unos viajes costosos y muy lejos para ir, pero bueno, veremos la forma, a ver cómo lo podemos arreglar, buscaremos alguna forma de que, ya por lo pronto ya el presidente nos va a apoyar en todo, como siempre, así que bueno, en eso estoy contento también yo, con Juan Pablo, con el presidente, todos muy contentos. Ya hablábamos del tema, que va a ser más costoso, va a valer más la afiliación, pero bueno, una vez que ya empezamos, él tiene muchas inquietudes, Pato, va a hacer cosas para contar, no nos dormamos, vamos a hacer alguna cenita, alguna ropa para conseguir platas, porque esto necesita que trabajemos todos. Pato, ¿qué días van a entrenar? ¿Cuál es la idea al inicio de esta pretemporada? ¿Y solamente categoría primera división u otra categoría? Y por el momento vamos a hacer primera división, vamos a entrenar martes y jueves, pero vamos a tratar de agregar un día más, las primeras pretemporadas, las primeras semanas vamos a tratar de agregar un día más para tratar de agarrar ritmo. Si alguna chica se quiere sumar, ¿tiene que pasar por secretaría para su inscripción como deportistas o viene directamente para acá? Sí, por ahí vienen, ven la forma que estamos trabajando, hablan con nosotros y después nosotros las enviamos a que vayan a secretaría a arreglar con ellos. Pero se pueden acercar y hablan con nosotros y se puede sumar igual. Tecla, cierro con vos. ¿Cuáles son las expectativas para este 2022? Ya en esta semana comienza la pretemporada de fútbol femenino, después de obtener la Copa de Plata en el 2021. Todo depende de las chicas, del comportamiento que van a tener este año, es que se preocupen en platicar, que siempre les digo, además tenemos cinco chicas en la selección, así que bueno, si ellas se ponen las pilas, este año tenemos que andar mejor que el otro año. Y además te digo una cosa, el único equipo que le ganó al campeón de la liga, le ganó a Atleti, el único equipo que le ganó. Así que estoy contento con eso, muy feliz con eso. Atleti, el único equipo que le ganó al campeón de la liga, Jueves en la noche, acá estábamos con el Telebingo, a través de la subcomisión de fútbol mayor, Juan Martín Margaría a cargo de la parte técnica, junto con Jessy, Jasmín Mendoza colaboró con el bolillero, y acá hicimos el sorteo del Telebingo. Mientras tanto, en la zona de la pileta, cerca de Cantina Kiosco, estaba la presentación del cuerpo técnico. Estuvo Javi, son las imágenes que estamos viendo, porque le dio la bienvenida Hernán Eugenio Menichetti, presidente de la institución. Hugo Tabela, criado deportivamente acá, pero hizo toda su carrera como profe de educación física en Totoras. Él lo dice en la nota, promoción 84 del Mariano Moreno. René Sarmiento, integrante de la subcomisión de fútbol mayores, compañero, amigo, fue tentado muchas veces, cumplió un ciclo en el Villero, en Totoras Juniors, y comienza una nueva etapa. Llega con Laureles, tres campeonatos, cuatro finales. Por tal motivo, la expectativa fue importante, vino con su ayudante de campo, suma gente del cuerpo técnico del año pasado, Hugo Abelnaño, Juan Pablo Hurtado, y en la nota dice que falta un entrenador de arqueros y un analista técnico. Estas son las imágenes, porque también hubo presencia de integrantes del Consejo de Administración de la Mutual. Vamos con lo que fue la nota con el profe Hugo Tabela. En la noche del jueves, había integrantes también de la subcomisión de fútbol mayor. Después hubo una cena tras la nota. Minutos atrás fue la presentación, incluso para el Facebook del Club Atlético San Genaro, replicado en las redes sociales. Colegas periodistas que cubren la Liga Totorense, levantando la información, la espera terminó. Obviamente, el enigma acaba de resolverse. Días atrás hablamos con René Sarmiento. Como decimos en periodismo, off the record estaba el nombre y apellido. Pero había que darlo a conocer acá, ante toda la gente, la presencia de directivos, del club, de la Mutual, e integrantes de la subcomisión de fútbol mayor. Hugo Tabela, San Gerarino, muchos años vinculado a la ciudad de Totoras. Regresa a su pueblo natal, que ha cambiado un poco el pueblo. Y Hugo Tabela, obviamente. Y es momento de darte la bienvenida, Hugo, al gigante La 34. Acá tenés tu equipo que te va a acompañar desde el mes de enero. Bienvenido al Rojo y Blanco. ¿Qué tal, Mario? Buenas noches a vos, a todos los que están viendo y escuchando. Muchas gracias por la bienvenida. Bueno, te voy a presentar mi cuerpo técnico, que faltan dos integrantes que se están resolviendo entre esta semana y la semana próxima, que ya lo vamos a dar a conocer. Pero bueno, hoy está Juan Pablo Santangini, Totorense. Él hace un montón de tiempo que está trabajando conmigo. Viene como ayudante del campo. También es director técnico. Y sabe mucho. El profe va a ser Juan Pablo Hurtado, conocido por ustedes, pero también un amigo, un colega, un profe colega, también con un recorrido importante en la institución, con campeonatos acá en la institución. Y es una persona que trabaja muy bien. Así que va a ser el integrante del cuerpo técnico. Y bueno, Hugo Avendaño también, técnico de cuarta división, también con un recorrido importante en la institución, con campeonatos. Y bueno, toda gente idónea, con muchas ganas de trabajar. Y bueno, con un proyecto interesante que hoy arranca en charla. Y a partir del 24 de enero arranca con trabajo. Seguramente en las charlas que ha tenido con René, porque son amigos, son de la misma promoción de la secundaria del Moreno, las charlas de... ¿Y por qué no al Club Atlético San Genaro? ¿Y por qué hoy aquí en el Club Atlético San Genaro? Y sí, muchas, muchas charlas. Cada vez que nos reunimos, la promoción nuestra es la promo 84, que comúnmente venimos acá al lago de San Genaro. Y bueno, el año pasado en una de las reuniones que tuvimos en el lago, en septiembre, porque siempre hacemos en septiembre, siempre hablamos de fútbol con René y con todos mis amigos. Y bueno, surgió la posibilidad. Él me dijo que tenía ganas de seguir en este 2022 en la subcomisión. Y me preguntó a mí cómo estaba. Y le dije, bueno, mirá, Junior, hace un tiempo que estoy. Bueno, pero bueno, vamos a ver qué pasa. Y bueno, siguió la primera charla. Nos juntamos muchas veces después. Inclusive una vez fueron a casa. Nos juntamos la promo en mi casa, en la casa de una amiga en Díaz, Ana Pavía. Y bueno, siempre salían las charlas de fútbol. Y bueno, cada vez más, cada vez más. Y bueno, llegado el momento, él fue muy insistidor. Y yo por ahí tenía algunas dudas en cuanto a mi continuidad en Junior por algunas situaciones. Y bueno, llegado el momento, la última charla que tuvimos, me acuerdo, fue antes de los cruces con Barranca, Junior con Barranca y después en el Clásico. Él me llamó y me dijo que seguía latente la invitación de él y la posibilidad de que venga Atlético. Y le dije que espere, que no iba a hablar con nadie. Ahí lo reté y le dije que no iba a hablar con nadie porque tengo asuntos deportivos importantes con Junior. Y bueno, pasaron los dos partidos. No logramos la clasificación. Y en esa semana yo corté mi teléfono. Y bueno, un día apareció René con Daniel, la otra amiga que tengo acá en mi casa, preguntando cómo estaba, después de no poder clasificar. Él me conoce muy bien y bueno, traté de cortar todo vínculo con el exterior, con el teléfono. Y bueno, seguimos con la charla y le dije que primero tenía que hablar con la directiva de Junior y ve cómo estaba todo ahí. Y que no iba a charlar con ellos hasta que no se defina lo mío. Y bueno, fue así. Cuando tuve la charla con la directiva de Junior, bueno, yo tenía una propuesta que no era como técnico. Y bueno, había otra propuesta deportiva que la iba a analizar y que les dije a la gente de Junior que iba a empezar a dialogar con Atlético. Y así fue, empezamos a dialogar, bueno, mucho más seguido, por teléfono y personalmente. Bueno, él me habló de las ganas, de la ansiedad que tenía, de la gente, de la organización que se estaba efectuando con subcomisiones. Y bueno, le dije que yo tenía una línea de trabajo y quería escucharlo a ustedes. Y bueno, nos reunimos acá con miembros de la Mutual, con el presidente del club y con mucha gente de la subcomisión, que me sorprendió. Y bueno, tiré una línea de trabajo de lo que pretendía para Atlético San Genaro. Y bueno, le dije, bueno, analícenlo. Y bueno, cuando salimos de la reunión, me siguió René para el vehículo mío. Y me dice, bueno, bueno, dale para adelante. Y me dijo, René, háblenlo. Y bueno, el otro día me llamó y dijo, sí, 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 lo que tiraste en esa línea deportiva y forma de trabajo, estamos de acuerdo. Y seguimos avanzando, seguimos avanzando. Y bueno, estaba prácticamente, mi llegada a Atlético estaba casi un 90% confirmada. Y le dije, bueno, esperemos hasta mínimamente el 31 de diciembre, por respeto a Junior, una institución muy querida por mí. Y bueno, después de lo que pase en enero, den la confirmación que merecen ustedes. Y bueno, y así pasó. Llegamos a Atlético San Genaro. Su comisión muy armada, con muchas ganas, con un proyecto importante. Lo tenemos a Juan Pablo Hurtado, lo tenemos a Hugo Vendaño, que son, como te dije, referentes de la institución. Juan Pablo Santangini, que hace muchos años que trabaja conmigo y sabe cómo nos movemos nosotros y cómo nos gustan los trabajos. Y bueno, vamos a sumar un entrenador arquero, un analista de partido. Y veo que la gente de la su comisión empuja, 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 empuja. Tenemos los diálogos con René y con Juan Santangini. Es a diario, tres o cuatro veces por día estamos comunicando por el armado de todo esto. Y bueno, tratando de que llegue el 24 de enero, que es el inicio de la pretemporada, con muchas ganas y, bueno, con muchas ilusiones y prometiendo sobre todo trabajo. La idea es que el 24 de enero, cuando comience la pretemporada, estén todos los refuerzos desde el día uno. Así también se puede trabajar más tranquilo y ordenado. Sin lugar a dudas, estamos en eso. Todo el cuerpo técnico y parte de la subcomisión con René en la cabeza estamos en la búsqueda de refuerzos. Hay algunos que ya están cerrados, otros que están ahí apalabrados y están por cerrar. Y la idea es que el 24 esté en todo, porque en esa primera charla me gusta que esté el plantel completo, con los jugadores locales, con algún jugador local, con recorrido y campeonato acá en Atlético, charlado para que también se acerque. Bueno, los quiero tener a todos. Quiero tener un plantel sumamente largo y competitivo. Quiero que los jugadores se mentalicen en lo que queremos como proyecto de trabajo y como trabajo y, bueno, después empezar a trabajar. ¿Sos consciente de la expectativa que se ha generado porque todo este cuerpo técnico es campeón, o como jugador o como entrenador? Cuatro finales, tres campeonatos, es Atlético por distintos motivos en los últimos 10 años, sacando el campeonato invicto, no llegó a una semifinal. René me dijo, Atlético por historia tiene que ser protagonista y candidato permanentemente. ¿Eso qué te genera a vos? ¿Es una mochila? ¿Es algo más? ¿Es una cuestión de que vaya también con el correr de los días? No, no es una mochila, es un desafío, pero, a ver, son los desafíos personales que uno toma en cuanto al trabajo. Si van a analizar, obvio que Atlético, yo lo dije antes que vengas vos, Mario, es un grande, un gigante que está dormido hace un tiempo largo, por diferentes razones, y no había, no hay una sola persona, o en Hugo Tabela o Juan Santanchini, o el cuerpo técnico, el que lo llevase a despertar y ser protagonista. Somos todos, cuerpo técnico, jugadores, subcomisión, comisión directiva, comisión de la mutual, los socios, hinchas, somos todos, acá hay que ponerlo a andar atlético y llevarlo a lo más alto en lo deportivo, entre todos. Si van a analizar un trabajo por el azar, de una ficha a un pleno, y viste como el fútbol, la pelota entró, no entró, y por ahí te marca un resultado. Lo que sí, bueno, necesitamos que la gente esté confiada, que apoye este proceso nuevo, que obvio que vamos a armar un equipo competitivo, que queremos ser competitivos en la liga, que eso ya es importante para Atlético, por el tiempo que hace que no está peleando cosas importantes, pero bueno, que nos evalúen como cuerpo técnico en el trabajo, como un proceso, en el día a día, en la semana a semana, en los partidos, que vayan elaborando, que vayan viendo lo que era, y lo que es, y lo que puede llegar a ser, y bueno, eso es el desafío que tenemos nosotros, es decir, acomodar la institución, llevar Atlético, el escudo, la bandera, arriba, el club está por arriba de nombres, de apellidos, de trayectoria, vos nombraste campeonato, pero acá yo no salí campeón, y Juan Santanchini tampoco, venimos cero acá, y ese es un desafío importante, lo que logró Juan Pablo, lo que logró Hugo, tiempo atrás, y eso hay que revalidarlo todos los años, y bueno, eso lleva a un compromiso, nuestro, su comisión, socios, hincha, directivo, mutual, si vamos todos para el mismo lado, si todos tenemos ese objetivo deportivo, es mucho más fácil, si empezamos a analizar, mirá el cambio que hizo, salió este, no entró este, ¿por qué no juega este? Mirá, jugaron mal, la pelota salió para arriba, peor en el palo, salió, si van a analizar el asunto del proceso de trabajo con un azar deportivo, estamos complicados, pero si estamos convencidos, y vamos todos para el mismo lado, al corto, mediano, largo plazo, yo estoy convencido, estamos convencidos como cuerpo técnico, y gente que está trabajando, que Atlético va a volver a ser lo que fue. El contacto recién comienza, aún no arrancó la pretemporada, ¿con qué Hugo Tabela nos vamos a encontrar? Porque el que se fue mucho tiempo atrás, te lo tenés, obviamente, un poco más de cana, físicamente está siempre igual, pero ¿con qué Hugo Tabela nos vamos a encontrar cuando pise el gigante de la 34, después de tantos años de hacer suya trayectoria deportiva en Totoras? La edad te marca no solamente las canas, sino un recorrido, una trayectoria, mucho más convencido y afianzado en el trabajo como profesional, como persona no cambié, soy el mismo de siempre, por ahí yo hablando mucho con Juan y con René también, yo le decía a René, lo marco, porque está parado, asentado allá, y René, él me decía, mirá, en San Genaro, y yo le digo, René, me da vergüenza, me da vergüenza que la gente opine eso, porque sigo siendo el mismo de siempre como persona, profesionalmente siempre busco lo mejor, siempre trato de estar en contacto y aprendiendo cosas, siempre aprendo de mis jugadores, aprendo de mi ayudante, aprendo de mis profes, aprendo de la gente, esto es un constante aprendizaje, y bueno, obvio que me fui a trabajar a junior, tenía 19 años, tuve el recorrido en todos los ambientes deportivos, porque fui profe de natación, guardavidas, estuve de monitor de básquet, profe de fútbol, técnico de fútbol, arranqué con Cebollita, dirigí Cebollita, bueno, antes era séptima, sexta, quinta y cuarta, las dirigí a todas, las preparé físicamente a todas, dirigí cuarta, y bueno, en el último tiempo me tocó dirigir primera, un recorrido importante, la experiencia, obvio que uno la va ganando, pero no me quedo solamente con la experiencia, porque esto es día a día, aprendo de todos, del jugador el rival, del técnico el rival, del profe el rival, de los míos, de la gente que habla de fútbol, y bueno, y eso me ayuda a hoy estar un poco más tranquilo, sé lo que quiero, sé lo que queremos, y bueno, a eso apuntamos, después veremos si nos dejan los resultados, veremos si la gente está convencida, creemos que sí, y si podemos seguir con este proyecto adelante. Hugo, bienvenido nuevamente. Gracias Mario, bueno, cuando ustedes quieran vamos a estar en contacto, hago hincapié en mi cuerpo técnico, trabajadores, profesionales, y vamos a tratar de todos estar a la altura de las circunstancias, y bueno, a la gente de San Genaro, calmarlo un poco, esto es largo, la Liga Totorense, los campeonatos son muy, muy duros, son muy competitivos, es más, está la posibilidad de que entren dos equipos más, todo el mundo sabe por redes sociales, cómo se están armando todos los equipos, hoy por hoy queremos ser protagonistas, el ser protagonista para Atlético San Genaro, después de un recorrido sin ser protagonista, yo creo que es algo valedero, después veremos dónde estamos, obvio que siempre buscamos lo mejor, lo que todo el mundo quiere, no es fácil, pero el trabajo va a estar asegurado. Gracias por ver el video. Ingresamos al último bloque, material de la proveeduría de la Mutual, 155, 16, 910, lo que estamos viendo, ventilador de piel Liliana, 20 pulgadas, ventilador de piel Liliana, 25 pulgadas, ventilador de piel industrial Liliana, 32 pulgadas, hasta en 24 cuotas fijas, y en pesos, también estamos viendo split VGH, 5.500 frigorías, frío calor, un split media, 3.001, y también un split media, 4.300, 24 cuotas fijas, 100 pesos, 155, 16, 910, la proveeduría de la Mutual, del rojo y blanco. Momento de mostrarte lo que es, las remeras, que fueron entregadas a los chicos de escuelita, incluso competencia, y creo que también iba Colonia, porque la idea es unificar todo, como se unificó, el logo Mutual, Atlético, el escudo del club, y todos los sponsors que están, en la espalda, en la parte inferior, Atlético, Mutual, y el escudo, está en la parte frontal, el aporte de la Mutual, Empresas Locales, ya Natación, tiene su propia indumentaria, para este verano, 2022, claro, hay que estar esperando, a ver qué pasa, con respecto, a la reunión Zoom, y si hay modificaciones, en el calendario, estamos atravesando, una tercera ola de COVID, con muchos contagios, por suerte, sin saturar, el sistema sanitario, viernes 14, si se mantiene, torneo de competencia, en el parque comunal de Centeno, hablo de competencia, viernes 21, en el club atlético, Totora Juniors, viernes 28, en Unión de Totoras, viernes 4, en el club esportivo, Rivadavia, jueves 10, viernes 11, en el predio deportivo, del rojiblanco, con campamento, ese es el calendario, puede haber modificaciones, Javier lo va a informar, en la semana, con respecto, a los encuentros, quedaba, Belgrano de las Rosas, miércoles 19, provincial, miércoles 2 de febrero, pero el del miércoles 5, en Atlético Alma Fuerte, fue suspendido, por tal motivo, habrá que estar atento, tras la reunión Zoom, en la noche del lunes, a ver qué pasa, con respecto, a la primera fecha, el 14 de enero, en el Parque Comunal, Centeno, Javi Latancia, en grabación, y edición, martes en la noche, miércoles al mediodía, después en los canales YouTube, Mr. Peque Producciones, y Club, Atlético San Genaro, Mario Margari Coleman, en la conducción, agradecer a todos los sponsors, que se suman, acompañan, en la temporada legal, como le pusimos, la temporada 18, arranca la pretemporada, fútbol femenino, prontito, gimnastas federadas, el 24 confirmado, fútbol mayor, primera, y reserva, habrá que estar, más que atento, a las redes sociales, semana a semana, el arranque, de cada pretemporada, con su cuerpo técnico, y nosotros, te vamos a traer, en este verano, como siempre, porque no nos detenemos, el material, de Atle, una pasión TV, cuídense, enormemente, de los seres humanos, hasta el próximo, día martes, Vamos el A, vamos el A, vamos el A, vamos el A, Tle, sentimiento, que crece, y que late, al anido, surcando, el potrero, que por siempre, te dice, te quiero, vamos el A, vamos el A, vamos el A, Tle, grito abierto, que inunda, las calles, otra estrella de campeón, se prendió en mi corazón, y en una fiesta, tu camiseta, se hizo canción.